¡Niño, niño! ¡Niño, niño! ¡Niño, niño! ¡Niño, niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Está metido! Llega, le la! ¡Llega! ¡Llega! La mano, cuarto, por favor. La mano. La mano, cuarto, la mano, cuarto, la mano, cuarto, la mano. La mano, cuarto, la mano.